Colegiala de 16 años de edad fue encontrada colgada de una viga en su dormitorio. Aparentemente problemas de estudiantes terminaron presuntamente en lo que sería un suicidio. Muchas veces resulta difícil entender la crisis emocional que debió estar atravesando la jovencita de apenas 16 años, quien supuestamente buscó terminar sus problemas colgándose con una cuerda. Cuando un pariente ingresó al cuarto, la encontró suspendida, buscó ayudarla, cortó el cabo y en medio de la desesperación la llevaron a una casa de salud, donde solo confirmaron su deceso. Ojalá y espero que no siga pasando eso con los demás jóvenes, que piensen primero en lo que van a hacer. Nadie sabe el problema de otros a pesar de vivir en la misma casa. Muchas veces cosas pequeñas para unos, para otros son grandes. A la colegiala supuestamente lo atrapó conflictos de su edad. El rendimiento escolar no era del agrado de los padres. Sumado a otros conflictos, supuestamente decidió cortar el camino de su existencia. Si tiene algún problema en el colegio o fuera del colegio, estamos aquí los hermanos, la familia, para que puedan hablar, discutir. Y está por demás decir que los problemas sí tienen solución, que la muerte no solo deja con más problemas, y encerrados en el sentimiento de culpa a los parientes, quienes se preguntan en qué fallaron, por qué de semejante decisión. Jóvenes, muchachos, muchachas, piensen en el dolor que nos causan. La situación, el problema que tengan, conversen, tengan confianza en la familia. El cuerpo de la joven de 16 años luego de los trámites de defunción, fue sacado del departamento forense. La colegiala se adelantó con su mochila y apuntes a ese viaje que no tiene retorno. En Quito informó, Iván Casamón.